Hola mis queridos, queridísimos amigos, en el día de hoy estoy aquí en este hermoso lugar y les voy a mostrar unos amigos muy hermosos que los consiento, aunque corren mucho. Miren, ya estoy entrando y miren, aquí está el primer menú. Mirenlo ahí, es el primero. Miren, los voy a acercar para que lo vean más de cerca. Aunque es muy, 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 muy horisco. A ver, salude. A ver, no sé, yo sé, no sé, yo sé, a ver, a ver, venga pa' acá, venga, venga, venga. Ahorita cuando la coja les muestro. Esta es una recién nacida, creo. Voy a ver si se deja tocar. Esta sí es más blandita. Esta sí es más hermosa. Ay, esto sí se debe aturar. Estoy desdurmiendo. Estás durmiendo. Estoy descansando. No, están lindos. Oiga, pues tiene princesa y guantes, que está como tarde, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a donde las cornices, para que las vean. Miren, aquí están las señoritas. Quiero que, mírela, mírela, ahí, mírela. Mire cómo es. Buenas, sí, buenas tú, buenas, buenas. Hay dos. Ustedes están grandes, están grandes. Estaban chiquitas antes. A ver, ¿ya puede ser un huevito? Les voy a mostrar los loritos. Miren, aquí están unos loros hermosos. A este le gusta jugotar harto, miren. Le pongo el dedo y miren. Listo, miren, acá ya estoy llevando la data y ya se está yendo. Y ahorita, pues, ya a ordeñar. Y miren, atrás ya vienen las otras. Bueno, ahorita nos vemos para ordeñar la vaca. Chao. Listo, ya. Ya estoy ordeñando. Pues áganle. ¿Qué es lo que? No sale. Así es como sale. ¡Uy! Listo. Listo.